¡Largaron el premio Gata Loca! Sale decididamente a hacer la delantera por el lado exterior de la pista del 7, estira dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 3 a la tercera ubicación, viene corriendo cerca el 5, cuarta ubicación abierta para el 8, quinta por dentro, lo hace el 4, viene cerrando la marcha, no lejos el 6. Frente a la señal indicatoria de los 600 metros, no hay variante, siempre al frente del 7, ahora cuerpo y medio de ventaja sobre el 5 que sale a buscarla. Al tercer lugar se viene quedando por dentro del 3, cuarta y ganando colocación en lo hace el 8, más atrás vienen corriendo en línea el 4 y el 6, las participantes de la sexta vuelcan el codo, hacen su ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de carrera, domina por dentro el 7, estira ahora cuerpo y medio de ventaja sobre el 5 que sale a buscarla a la tercera ubicación, viene atropellando por dentro el 8. Último 200 metros de carrera, rigor del látigo el 7, cuerpo y medio de ventaja sobre el 5, tercer lugar por dentro para el 8. Último 50 metros de carrera, uniendo extremos de punta a punta, se pone el 7, estiró dos cuerpos de ventaja sobre el 5 y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!